Hotel Acaritama Colonial, un horizonte de ensueño Estamos ubicados en el barrio Acaritama 3 en la dirección calle 4 con carrera 14 diagonal a la iglesia del señor de los milagros Misión Lograr que todas las personas que visiten nuestra ciudad en plan de trabajo, turismo y otros se sientan como en su casa Visión Posicionarnos como la mejor organización hotelera de la región dado que nuestro servicio personalizado y mejora continua, búsqueda constante de la satisfacción del cliente Objetivo General Proporcionar excelentes servicios de hospedaje, alimentación y otros a todos nuestros huéspedes y asimismo presentar una excelente asesoría profesional para la realización de eventos Objetivos específicos Prestar un excelente servicio de atención al cliente, satisfacer todas las demandas del cliente potencial, brindar planes y paquetes turísticos a los huéspedes Servicios que presta el hotel Servicio de bar Alimentos y bebidas Restaurante Piscina Piscina Gimnasio Habitaciones Suite presidencial 160 mil noche Habitación Habitación doble 150 mil por persona Habitación triple 130 mil por persona Suite matrimonial 200 mil por pareja Departamento 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 donde realice mi práctica empresarial Restaurante 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 Mesero Mesero Camerería Abre Distribucido Descobro Dice Hoy BOTONES Arreglo de habitaciones Arreglo de habitaciones Agradecimientos Al Hotel Acaritama por abrirme las puertas para poder realizar mi práctica empresarial y agradezco a la señora Sandra Naranjo que me ubicó en el departamento de alimentos y bebidas Al profesor Henry Castro porque de él he aprendido a ser un gran emprendedor y lograr mis metas y ser un gran líder A la profesora Gloria Amparo Pérez por enseñarme a realizar diferentes labores en tecnología y en formación específica A la profesora Noemí Silva por su teoría la cual apliqué en mi práctica empresarial y ha abierto puertas de trabajo Presentado por Carlos Andrés Ramírez Arias 11-1